El Centro Educativo Jerusalén realizó la inauguración de sus Olimpiadas Deportivas, donde los alumnos de esta institución realizaron algunas coreografías con temas bíblicos que a los presentes gustó mucho. La rectora de la institución dio breve detalle referente a todo lo que habían preparado para este gran momento. Estamos haciendo la ignoración de las Olimpiadas Periodo Electivo 2012-2013. Bueno, el estudiante se ve alegre de los padres de familia. Exactamente, la colaboración de los padres de familia ha sido estupenda, los estudiantes también muy gustosos con todo lo que estamos participando en este evento. Claro, exactamente, es muy bueno, porque de esta manera los estudiantes pueden desarrollar también sus habilidades, su destreza. Ya, el apoyo de los padres de familia ha sido bueno. Exactamente, el apoyo tenemos de la mayoría de los padres de familia muy gustosos en colaborar en la participación de este evento. ¿Cuántos alumnos están participando acá? Ya, alrededor de 700 estudiantes porque estamos con la sección de preescolar, la sección escuela y colegios. Entre los invitados especiales también se encontraba la ex-rectora de la institución, licenciada María Luisa Marca de Cabezas, quien se mostró complacida con la participación de los estudiantes. Obviamente, Jerusalén vive en mi corazón, vive en mi mente, y aunque de pronto físicamente ya no esté acá, siempre estoy tratando de cubrir los momentos más lindos que me unen junto a padres, a maestros, a estudiantes. Así que, algo que tuvo que pasar por cuestiones ajenas a mi voluntad, pero seguimos adelante, porque el nexo de la unión, del amor y del cariño no se ha perdido, y aquí estamos. Vemos a los chicos muy contentos, padres de familia colaborando, Jerusalén ha crecido. Bueno, gracias a Dios, pienso yo que en todo esto está a la mano de Dios. Todos nosotros de pronto pusimos un granito de arena, un cuerpo docente, con mucha responsabilidad, con amor a la educación, con una gana de querer dar un tipo de educación diferente, integral, educando en valores, en la ciencia, en la tecnología. Así que creo yo que son ingredientes como para que cualquier institución crezca, sencillamente es el compromiso, es el amor que le ponemos, y aquí está la obra. La belleza de la mujer milagreña no se dejó pasar por alto, pues la señora Piña Dulce, quien había asistido invitada como jurado calificador, también nos expresa lo siguiente. Bueno, me siento muy contenta, feliz, porque tuve la oportunidad de subir en este colegio, y estoy muy contenta aquí apoyándolos a mi colegio. ¿Qué le dices a los chicos que de repente están participando acá, y que en algún momento también van a ser parte de Jerusalén? Bueno, pues que disfruten cada momento, que vivan la fiesta de las olimpiadas de su colegio, y que se sientan muy contentos por estar en este colegio. ¿A los milagreños de esta fiesta? Bueno, pues a todos los milagreños, les digo de corazón, que disfruten su fiesta sanamente, y que admiren la belleza de su ciudad. Así se dio paso a la elección de la niña de deporte, donde los responsables de elegir a esta estaba en manos del señor Carlos Pérez, director de revista Woodman, Mauricio Garcés y la señorita Piña Dulce. José Olaya, Telemilagro.